Hago de cuenta que está todo bien Algo me falta, lo dejé caer Y ahora ya no está Va llegando al mar Hago una danza en la oscuridad Prendo las luces, te quiero mirar Ya no hay vuelta atrás No fijamos más Dame más tiempo Solo un momento Si ahora te pienso Sos un recuerdo Dame más tiempo Solo un momento Si ahora te pienso Sos un recuerdo Sos un recuerdo Hago de cuenta que está todo bien Aunque yo extrañe verte amanecer La ciudad La ciudad Quedo atrás Yo me voy De acá Dame más tiempo Solo un momento Solo un momento Si ahora te pienso Sos un recuerdo Dame más tiempo Solo un momento Si ahora te pienso Si ahora te pienso Sos un recuerdo Dame más tiempo 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 Gracias por ver el video.